Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos Entonces, toco mi propio tambor Dicen que está mal, yo creo que es hermoso ¿Por qué tengo que amar? Según los otros dicen Trata de entender las cosas de mi mundo La vergüenza real es no poder gritar Yo soy lo que soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso A nadie, a nadie, a nadie, a lo mal El sol sale igual, para mí, para todos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vi cómo de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir Yo soy lo que soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a lo mal El sol sale igual, para mí, para todos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vi cómo de verdad somos? Aparente sensual, hoy quiero gritar Yo soy lo que soy Soy lo que soy Soy, soy, soy Lo que soy Soy lo que soy Soy, soy Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Soy, soy, soy Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy ¡Soy lo que soy!